Adivina cuál es este bloque en 60 segundos. Pista número 1. Este bloque te da un ítem cuando lo rompes. La mayoría de bloques te dan el bloque si los rompes, por ejemplo la madera. Pues para poder obtener este bloque necesitas el encantamiento de toque de seda. Pista número 2. Este bloque no puede ser empujado por un pistón en java. El bloque no se moverá de ninguna manera. Si intentas esto en bedrock, el pistón sí se moverá, pero lo terminará rompiendo. Pista número 3. Este bloque produce daño cuando te paras encima de él. Hay algunos bloques como el cactus que causan daño si tocas cualquiera de sus lados. Pues este bloque solo causa daño en la parte de arriba. Pista número 4. Este bloque puede ser tradeado por un aldeano. Específicamente lo tradea el aldeano pescador. Pista número 5. Este bloque emite un nivel de luz de 15 puntos. Última pista. Este bloque emite bastantes partículas. El bloque es la fogata.